¡Oye, oye, 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 oye. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Y como ustedes son las que mandan en esta noche, vamos a seguir con esto. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!